Sigo sin entender, ¿por qué crees que tengo una impresión tan negativa de ti? En secundaria yo era compañero de Yuki en estas cosas, pero dejé de trabajar con ella, la favorita de todos, y decidí que quería acompañar a otra persona. No me extraña que por eso dude de mis motivos.